Por favor, recuerden que me pueden seguir en mi página de YouTube, Alberto Arego Seú o Alberto Arego, periodista cubano. También me pueden seguir en Twitter, en Facebook, en cualquier otra red social. Y aquí estoy disponible para ustedes para lo que necesiten denunciar. Vamos con este caso de un cubano con la enfermedad del hombre pez. Voy a compartir con ustedes lo que me había comentado el otro día. Recuerden que él tiene una enfermedad que es conocida popularmente como el hombre pez, pero que se llama ictiosis laminar, que es que la piel tiene problemas con sus duraciones y se le convierte en escama, entonces no puede salir a la calle. Imagínense ustedes cuantas temperaturas que hay en Cuba que se están registrando en estos días. Él me mandó un correo diciendo que es que está necesitando el aire acondicionado que lleva tiempo pidiendo por recomendación médica. El pasado viernes había sido citado por la fiscalía de su municipio allí en Mayabeque, Santa Cruz del Norte, y él no fue porque dice que no le iban a resolver nada, que si le hubieran resuelto algo, él hubiera ido a una comisión a su casa que le resolviera esos problemas. Vamos primero a recordar lo que le había dicho una dirigente de Mayabeque sobre su aire acondicionado. Voy a compartir con ustedes el audio que había publicado hace unas semanas que está en mi canal de YouTube. Sí, dígame. Mire, yo soy un caso social que tengo una enfermedad en la piel que se llama ictiosis laminar congénita. Entonces, en el periódico Juventud Rebelde han hecho varias publicaciones sobre mi enfermedad y mi condición de vida tan difícil, porque yo no regulo la temperatura del cuerpo, ni tengo piel, y no puedo estar al sol, y aparte de eso tengo mi mamá postrada. Eso es un caso social de aquí, del municipio. ¿Es Lázaro Provenza? Lázaro Provenza. Ah, dígame. Entonces, yo estoy preguntando, porque cuando yo estuve ingresado el año pasado, hoy hace un año exactamente, en el hospital dermatológico, por el escrito que salió en el periódico, a mí me dieron un certificado médico para que asistencia social, de acuerdo a mi estado de salud, me gestionaron un equipo de clima, y esa gestión la comenzaron con un vecino aquí que tiene leucemia, y el vecino hace ocho meses que tiene el aire, y el mío lo... De ocho meses, el vecino no sé quién se lo dio. De ese equipo, de ocho meses, no sé quién se lo dio. El equipo suyo está aprobado, lo que pasa es que el país está en búsqueda de ese equipo, porque su equipo está aprobado aquí en la provincia. Lo que pasa es que está en búsqueda de ese país. Bueno, este vecino mío vive en otra escalera, un muchacho... Bueno, yo no sé quién es, no sé quién es, imagino... Si se aprobó aquí y se lo dieron por aquí, no sé. Sí, sí, claro que sí, sí, se lo trajeron a la tiendecita aquí... Ah, bueno, porque él se lo aprobó, claro. Ajá. ¿Y el mío está aprobado o no está aprobado? El estudio está aprobado, pero hay que esperar que lo busquen porque no lo encuentran. Porque eso sale por decomiso, eso no es porque se compra el shopping. Ah, ¿por decomiso? Sí, a ver, por decomiso o que se busque de algún lado que le toque buscarlo y se busque, porque eso no se compra en la tienda. ¿Dónde hay aire acondicionado aquí? Aquí hay una empresa que se dedica a la comercialización de aire acondicionado. Ah, bueno, pero eso lo busca comercio y yo no sé la que lo busco. Ah. Bueno, ahí estábamos oyendo lo que le había dicho una dirigente local de ahí de Mayabeca, este hombre que está pidiendo su aire acondicionado desde hace tiempo. Voy a ponerles en pantalla con ustedes el correo electrónico que me envió él. Siempre se refiere a mí en términos muy respetuosos. Se llama Lázaro Provencia Sedeño, recordemos. También tiene a su madre de 90 años encamada. Después de un icto hace 6 años la mantiene él. Y tiene toda esta situación, además de su enfermedad, que es la popularmente conocida como el hombre pesa. Me dice, honorable, saludo, respeto, admiración y agradecimiento a usted. No fui a la cita de fiscalía, era para darme las conclusiones de la demanda. Mentiras, cuentos y justificaciones absurdas. Estoy en un estado de desesperación y desamparo. Escribí a todas las instituciones e instancias del gobierno. No hicieron ni van a hacer nada para solucionar mi situación. Antes de anoche, a las 3 de la mañana, había dentro del apartamento 33 grados Celsius. No pude dormir ni media hora empapado en agua para no asfixiarme. Por favor, haga algo. En mi desesperación lo envié a Carlos Lazo, el creador de Puentes de Amor, y vio los mensajes, pero tampoco reaccionó. Por favor, haga algo por mí. Humildemente le ruego, Lázaro Provencia Sedeño. Recordemos que este cubano tiene una enfermedad rara, grave, que necesita un aire acondicionado, que las autoridades deberían garantizarle el aire acondicionado, pero que sin embargo no lo han hecho todavía. Por favor, si usted tiene manera de conseguirle un aire acondicionado a este hombre que lo necesita, porque fíjense ustedes en la foto la piel como la tiene. Ese hombre no puede coger ni tan siquiera la luz del sol. Me dice que también, me comentó que sufre mucho problema para conseguir cremas en Cuba, que están muy complicadas por lo cara que son y sabemos cómo están todos los precios en Cuba. Entonces este hombre lo que necesita es un aire acondicionado, que lo tiene por recomendación médica desde hace unos meses y sin embargo el gobierno de Mayabeque no le da un aire acondicionado y es lo que está pidiendo. Simplemente un aire acondicionado. Le siguen con el peloteo, lo citó Fiscalía, me dijo incluso que lo citó Fiscalía y él temía que fuera para reprimirlo de alguna manera por las publicaciones que ha estado hecha. Ya oyeron que él incluso había reclamado en Juventud Rebelde por otros problemas que había tenido en los pueblos del aire acondicionado, había sido en 2020 y 2021 y ahora mismo le está pidiendo un aire acondicionado y no tiene manera de conseguir el aire acondicionado ni las autoridades locales se lo están consiguiendo. Yo les pido que si usted vive en Mayabeque, si usted está cerca, si usted tiene manera de ayudar, por favor se ponga en contacto conmigo para yo contactar con Lázaro. Me escribió una persona diciéndome si sabía su número de teléfono. No sé quién me escribió, pero yo no le doy mis contactos a nadie. Por favor, si usted me escribe, demuéstrame lo que me está diciendo, pero una persona me dijo que se estaba comunicando con él por número de teléfono. Incluso me escribe a mí, aquí lo están viendo en pantalla, me escribe por correo electrónico. Él no me escribe y por correo electrónico me ha mandado incluso las fotos de su madre y las fotos de él, de la piel y todos los certificados médicos que tiene. Incluso el certificado médico donde le dicen que necesita un aire acondicionado. Las autoridades de Mayabeque no le consiguen el aire acondicionado. Ya estaban oyendo ahí, pero creo que tienen con él desde hace tiempo. Esto lo había publicado el 17 de julio y ya estamos a 25 de julio y todavía Lázaro sigue sin su aire acondicionado.